Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal el Wotan Store X, en comparación de la marca Wotan al segmento de los scooter polivalentes. Podemos destacar de él su diseño italiano, que muestra mucha flexibilidad, sobre todo por la parte delantera, recordando a cierta marca italiana. Es más compacto que el resto de la gama Store, por lo que es muy indicado para ir por ciudad. Si queréis ir más, lo veis en terminar el vídeo. Gracias. La novedad más reciente de Wotan es este Store X Plus, presentado previamente en el último Salón de IGMA de Milán. Y no será el último, ya que también anunciaron la llegada de la Adventure, basado en este Store X, con diferente diseño de carrocería y orientado a un uso aventurero. Pero de eso ya os hablaremos en otra ocasión. Este Store X Plus busca destacarse en esta cada vez más nutria categoría de los scooter polivalentes, en la que dominan los primeros puestos en el ranking de ventas el Yamaha N-Max y el Honda PCX. Para destacarse en esta categoría, hay que cuidar tres apartados, estética, equipamiento y precio. Disponemos de dos tipos de plataformas. Las horizontales, para conducir en urbana o estirando las piernas relajadamente con los pies sobre las plataformas inclinadas que cuenten con un diseño envolvente que los protege de la lluvia. La horquilla es de eje avanzado con barras de 31 milímetros de diámetro y un buen comportamiento. La originalidad del diseño también se manifiesta en el guardabarro delantero. Los amortiguadores cuentan con doble paso de muelle y de carga regulable en tres posiciones. Tal como vienen de serie, son perfectos para todo uso, incluso con pasajero. El freno delantero se confía a un disco de 240 milímetros de diámetro, mordido por una pinza de doble pistón. Ofrece potencia sobrada, fácil de dosificar y con una correcta intervención del canal delantero de la ABS. Para el tren trasero, contamos con un disco de 220 milímetros de diámetro, con su correspondiente pinza de simple pistón, anclada al semibasculante de fundición por el lado derecho del motor. El motor, ya lo hemos visto en otros módulos de scooter polivalentes y polivalentes adentro. Lo proporciona los ZIM. Sigue muy compacto al prescindir de motor de arranque. El alternador tiene esa función. Se adapta a las nuevas tendencias al situar el radiador por el lado derecho con un ventilador adosado al tribunal que aspira el aire exterior, haciéndolo pasar por el radiador y mejorando mucho la refrigeración. El silenciador de escape está muy recogido y bien envuelto para evitar quemaduras. El ruido que emite es muy contenido e incluso se presume de arranque silencioso. Doble dotación de caballetes con caballete lateral que no se recoge solo y con el interruptor cortacorrientes que impide el funcionamiento del motor cuando está desplegado. El parabrisas es más estético que funcional. Es corto en tono ahumado y desvía el aire a la altura de la barbilla, aunque se producen remolinos laterales. La llave no es de proximidad, aunque exteriormente se le parezca a la de otros modelos. En realidad es un control remoto que hace activar la moto pulsando un botón. Aunque no es una llave de proximidad sin un control remoto, también lleva asociado un pomo de contacto que integra la apertura del asiento y tapa del depósito, pero no por botones. Girando a la derecha el pomo de contacto, se abre la tapa del depósito de gasolina con capacidad para 10,5 litros. El tapón se une al scooter por un cortel para no perderlo. Uno de los detalles más destacables de esta Wotan Store X es que el asiento del piloto se eleva a unos muy accesibles 750mm de altura. Récord de mínima altura entre los scooters polivalentes. A nuestro pasajero se le trata muy bien, con un asiento en el que se acomoda sin problemas y en el que dispone de asidiras tipo spoiler para agarrarse. Las accesibilidad del pasajero nos recuerdan a los Rural Tapremium por su amplia superficie de apoyo. El espacio principal de carga bajo el asiento ofrece una buena capacidad, pero no da cabida a un casco integral por muy poco. Tampoco se ha contemplado incluir de serie un baúl para solucionarlo. En la parte superior izquierda del salvapiernas, se cuenta con una guantera bastante profunda, aunque sin protección de cerradura. Por el lado izquierdo de la base de la pantalla TFT, encontramos una toma de corriente USB de 5 voltios. Está protegida por una tapa de color amarillo. Por delante de la peña izquierda, donde generalmente encontramos el gatillo de ráfagas, está el botón set para manejar el menú de la pantalla por pulsaciones largas y cortas. El manillar es de tubo desnudo o pintado en negro. En la peña izquierda, contamos con el conmutador de largas cortas, interruptor de warning, conmutador de intermitentes y botón de claxon. En la peña derecha, se reduce al interruptor de la parada al ralentí Start-Stop y al botón de arranque. El acelerador cuenta con dos cables de control para conseguir más suavidad. Los espejos retrovisores apenas sobresalen de los contrapesos en los extremos y se ve bien a través de ellos. El faro es de doble óptica con los focos de luces cortas en los extremos y los de largas en el centro, iluminándose todos juntos en esta posición. La luz de posición se sitúa en los tres segmentos a cada lado que imitan unos colmillos. El piloto trasero también es muy original, con una polilínea de segmentos iluminados por diodo de LED. Los tramos verticales de los extremos corresponden a los intermitentes, mientras que el tramo central se ilumina con la luz de posición y con más intensidad la de freno. El cuadro de mandos está compuesto por una pantalla TFT a color con dos visualizaciones diferentes. La Streamline, que presenta en pantalla la información mínima para que puedas consultarla de un simple vistazo. Además, contamos con conectividad al móvil y función a espejo, que clona en la TFT lo que se vea en la pantalla del teléfono móvil. Y la Full Mode, con toda la información disponible junto con los testigos luminosos. Ambas cambian a negativo cuando baja la intensidad de la luz exterior. Ergonómicamente, y como hemos mencionado antes, su asiento se sitúa a 750 milímetros de altura, con lo que se marca el récord de baja altura en la categoría de los polivalentes, y se convierte en el más accesible para que cualquier estatura, por lo baja que sea, pueda apoyar sus dos plantas de los pies en el suelo con total firmeza. Esa baja altura no afecta a un cómodo mullido, pero se ha tenido un efecto colateral. Como ya hemos comentado, no se puede introducir bajo el asiento un casco integral, aunque entrará sin problemas cualquier tipo de abierto e incluso con la pantalla desplegada. Una vez en marcha, tampoco habrá problemas de aplicabilidad para las tareas más altas. Ofreciendo dos diferentes posiciones de conducción, ya apoyemos los pies en las plataformas horizontales, ideal para conducir urbana, o estirando las piernas relajadamente con los pies sobre las plataformas internas. Comparado con otros scooters polivalentes, en Store X se muestra como más voluminoso, aunque eso no signifique que es un scooter pesado. Todo lo contrario. Nuestra báscula arroja un peso total con su depósito de 10,5 litros lleno de 131,7 kilos, 142 oficialmente. Donde así se nota ese volumen, es en la protección que ofrece al piloto su escudo frontal frente al frío y la lluvia. No podemos extender la buena protección a su parabrisas recortado, que dirige el aire de marcha justo hacia la barbilla del piloto, aunque con ciertas turbulencias laterales. Dinámicamente, se encuentra muy a gusto en conducción urbana. Su mediana distancia entre ejes de 1.360 milímetros, junto con su contenido peso de poco más de 130 kilos reales, le dan buena agilidad para moverse entre coches en horas puntas. Lo que no ayuda mucho es el sistema Start-Stop de parada al ralentí, que parece como ahogarse cuando se enrosca el acelerador cobrando vida al motor, produciéndose un significativo retardo que en ocasiones va acompañado de bocinazos. Mejor desconectarlo. Las suspensiones se tragan literalmente las irregularidades típicas del asfalto urbano sin transmitirlas al piloto. Están en ese punto medio que siempre destacamos entre confort y firmeza. Los amortiguadores hacen un buen trabajo en equipo con la horquilla, disponiendo de precarga regulable en tres posiciones. Los frenos de 240 milímetros al delantero y 220 al trasero tienen potencia más que suficiente para detener el scooter en cualquier momento. El ABS interviene casi de inmediato al accionar el freno trasero, mientras el delantero es más eficaz al apurar más el bloqueo. Terminamos el apartado dinámico con los neumáticos, en los cuales se recurre a gomas de la marca CST, que ofrecen un agarre correcto en seco. El mojado también pudimos probarlos. El ABS corrige algún que otro resbalón. Tienen un pase si quieres apurarlos antes de montar una marca occidental, pero ten cuidado. Todo este conjunto dinámico hace que en carretera abierta se muestre estable y con aplomo. Y allí enlazamos con el apartado de motor y prestaciones. Hemos llegado a ver en su marcador 109 kilómetros hora de velocímetro, que sí corresponden con 101,9 con nuestra telemetría real. Por lo que te puedes permitir alguna salida por la ronda de circunvalación o alguna excursión pequeña. El consumo, en modalidad cañera como nos caracteriza, ha sido de 3,60 litros a los 100 kilómetros. Considerando que el depósito da calidad de 10,5 litros, se obtiene una autonomía mínima de casi 300 kilómetros. 2,92 para ser exactos. Terminamos con el precio. 2.890 euros tienen la culpa de que te lleves este Store X Plus a casa. Está disponible en colores azul, blanco y gris. Hay una versión económica en Store X a secas por 200 euros menos, con frenada comida ACBS y motor de 9 caballos con respiración poder forzado. Aunque creemos que no merece la pena. Muchas gracias por seguirnos.